Bien, mira, esto son 800 matas de café, que las sembré hace alrededor de 4 años, y ya este es el segundo año de aparición de ellas. Mírenlo ahí. Miren eso, miren eso señores. Así se dan los guineos aquí. Esto es algo milagroso, de verdad que sí. ¡Wow! El espantapájaros, para espantar la gallina del maíz, señores. Miren el barraquito de... de Pacual. Miren cómo es que se dan los zapotes aquí, vean, en Anacahuita, miren. ¿Es Rafa? Sí, sí, sí. ¡Wow! El zamate está lleno de zapotes, señores. Está hermoso, está hermoso. ¿Cómo fue, Pacual? Sí. Esa es la fruta que más se parece a la mujer. ¿Por qué digo a la mujer? Porque es dulce. Y las mujeres son dulces, no amargas. ¿Y le llaman? ¿A esa masa? Lípero. ¿Por qué? Lípero. Yo me acuerdo cuando yo gateaba. Vamos a ver si me acuerdo. Entonces, ¿qué va a tumbar mandarina? Sí, vamos a tumbar mandarina aquí. Ya, Pacual, espere. No. Dele a... Ajá. El campo es bella HD, señores. Que Dios me lo bendiga a todos y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En este hermoso día vamos rumbo hacia un hermoso campo que le pertenece a Altamira, un paraje que le pertenece al campo de Altamira llamado Boca de Río Grande con Rafael. Y, bueno, pues allí vamos a hacer un lindo video de ese lindo campo. Y luego entonces iremos hacia donde la Morena, que vamos a hacer allí una rica comida en su hermosa casa. Una casa hermosísima que a ustedes les va a encantar. Como estuvieron viendo en un video que hice acá en Los Huberos con Rafael y Morena. Y vamos rumbo allá, señores, con esta misión de poder montar este hermoso campo. Un campo que nunca hemos hecho video allí. Así que espero que les guste. Recuerden, por favor, apoyarnos, darle su like, comentar, compartir estos videos, enviárselos a sus seres queridos para que podamos seguir creciendo. Recuerden que esto es un entretenimiento sano de lo que es los campos, la vida del campo aquí en República Dominicana, Puerto Plata. Y de verdad que estamos contentos con este proyecto, señores. Gracias por tomarte su tiempo, de verdad que es algo bien valioso para nosotros que usted tome su tiempo para mirar estos contenidos. Y seguimos hacia adelante mostrando la vida del campo aquí en Puerto Plata, República Dominicana. Y espero que les guste este video. Así que recuerden, Cristo le ama. Independientemente de lo que estén pasando en su vida hoy, dele gracias a Dios. Y confíe en que Él es soberano y sabe por qué permite las cosas. Así que seguimos hacia adelante. José Miguel Brito, el Antiguo de este lado. Un placer saludarle a todos ustedes. Y vamos a gozarnos hoy con este video. Acá vamos a la carretera principal. En la autopista. Estamos llegando aquí a quebrada onda. Y les voy a mostrar, señores, dónde hay que hacer. Hay que hacer una izquierda para poder llegar a este hermoso campo. Mírenlo ahí. Navarrete, Palmar Grande, Boca del Río Grande. Acá, señores. Miren. Vamos a hacer una izquierda. Ahí en la parada Villamán, frente, casi frente a esa plaza ahí. Quebrada onda Márquez. Acá doblamos a la izquierda. Y esperemos al señor que este video le guste. De verdad que sí. Ya estamos entrándonos acá al campo. Y es increíble, señores, como la calle de Altamira está. Aquí está una famosa productora de lo que es chocolate, llamado Chocolala. Donde probablemente quizá nos paremos en la tarde. A entrevistar ahí a esas personas que están allí. Espero que este video les encante. Señores, si hay algo muy positivo de Altamira es la vegetación que tiene, señores. Es un campo bien limpio. Hay muchísimas casas de tablas de palma, bien bonitas. Creo que aquí es el campo que yo más he visto, casas de tablas de palma, pero bien, bien bonitas. Y en realidad, es un campo sumamente fácil de llegar. Así que yo creo que para acá vamos a hacer muchos videos para Altamira. Porque Altamira tiene muchísimos parajes. Y la calle está mejor que en la ciudad. Miren, aquí hemos llegado a lo que es Palmar Grande. Ese es el parador de Palmar Grande. Y algo de verdad maravilloso, que es lo que más me gusta de Altamira, señores, es la vista que tiene. De verdad que sí, tiene unas vistas, miren, a la montaña increíble. Que de verdad deleita a nuestros ojos, la creación del Señor. Miren cómo están los plátanos acá. En plena carretera. Y la gente de Altamira, señores, le encanta sembrar. Le encanta sembrar. Ahí está la muestra. Miren qué preciosura. ¿Qué es todo, señores? ¿Cómo es Rafael? ¿Cómo es Rafael? Bien, bien, gracias a Dios. Está bonito, ¿eh? Y alegre por verlo a usted nuevamente por aquí. Gracias, gracias. Esperando de que disfrutemos este día de hoy. Como lo hemos hecho otra vez. Claro, yo soy de ustedes ya. Vídeo si te va a tener para acá a menudo a mí. Sí, yo he estado siempre mirando muchos videos de Parascade, de diferentes sitios. Sí. Ya usted sabe, eso está bien. Que no falla. Así es. Y a mí me encanta ver los videos y ver los paisajes de aquí. Claro. Hay muchos que uno no lo ha visto y lo está conociendo nuevamente. Ahora lo de Cabrilla y lo de cuando usted estaba paracando a la pared, para la descubierta. Ah, no, no. No puede volverse. Por aquí. Ya que sabe que va. Aquí estamos, señores, en la Casa de Negra. Sí, muy encantado con todo. Y vamos a hacer un video aquí más tarde, si Dios quiere. Sí. Aquí voy, señores, ya con Rafael. Y vamos a ir, ¿no, Rafael? ¿Por qué es esto? Vamos a ir por la Nazcahuita, vernos con el señor Pascual Silverio. Luego saldríamos a Boquerio Grande. Por allá nos vamos a ver con un señor que es profesor. Y vamos a ver una mata que tiene que medir lo menos tres metros de grueso. Una buena mata para que disfrutemos de ese paisaje lindo. Luego llegaremos donde hay una piscina, es por ahí. Unos muchachos van a recibirnos y muy bonito, muy bonito eso para allá. Ok. Ya usted sabe. Damos las gracias a Rafael, señores, y a la Morena por recibirnos acá. Créanme que este video hace un video relajante para usted. Sí, sí, sí. Este campo es un campo bien fructífero, bien próspero. De verdad que me encanta el Tamir, de verdad que sí. Todo bien bonito. Ok. ¿Aquí entonces, Rafael, estamos? En la entrada de ahí para la Nazcaguita, para Bellacos, Rincón y todos estos sitios. Ahí prácticamente, si usted viene de este lado, termina Palma Grande. Sí. Y si viene de allá, o sea, si viene de este lado, comienza. Y si viene de aquel lado, termina Palma Grande y ahí. Termina Palma Grande. Ahí, entonces, el letrero. Ya de aquí para allá le llaman los Uberos. Ok. El puente para adentro. Ok. Eso es los Uberos. Han llegado a Boquerio Grande. Ok. Mirelo, entonces aquí vamos. Para Nazcaguita. Para Nazcaguita, donde Pacoal Silverio. Y donde vive Sención. Eso es Dios en Sención. A ese sitio vamos a llegar, donde vive Sención y Pacoal Silverio. Ok. Puente de Bojabonico. Oh, están lo entiendo del puente aquí, Rafa. Esa parte que usted ve de Varilla, ahí donde, mira, ya adelante están los aparatos, donde están ya formando la parte de poner que ya va hacia allá adelante. Wow. Para cuando lo hagan, entonces, cuando hacía montar la línea. Míralo ahí, interesante. Ya están ellos poniendo en la mano una barandilla, cuando era el puente la otra vez, a ver cómo lo mueven. Ok. Pero con esa máquina que ellos tienen ahí, la levantan y limpian el área. Ok. Bueno, aquí vamos en el puente. Colgante. Colgante de. De donde Dios en Sención. De donde Dios en Sención. Papá sabe, yaco, rincón y todos esos sitios. Ahora mismo, Rafa, entonces, prácticamente en vehículo no se pasa para allá. Sí, sí, por ahí que no vamos a ir. Ah, por acá, por aquí el desvivo. Ahí puede retirar el video, sí. Ahí está, señores. Mister Rafa. En el puente colgante. Muy estable, Rafa. Está muy estable el puente. Mire, qué preciosura, miren. Qué preciosura, señores. Señores, aquí entonces hay que darle un paso al río. ¿Este río cuál es? Baja Bonico. Baja Bonico. Sí, dile para acá arriba. Ok. Está abajito en realidad. Y vamos a tener que pasar por acá. Bueno, entonces, después que cruzamos ya el río, estamos en Baja Bonico arriba. Sí, en Baja Bonico arriba. Ok. Luego vamos a llegar ya a donde está la escuela primaria. Y ahí mismo queda Paco el Silverio, donde vamos, entonces, señores. La escuela esta que está aquí, de este lado, miren allá. Ok, esta es la escuela acá. Sí, señores. Lo voy a mostrar, señores. Esta es la escuela del campo. Esta es la escuela de la Nacahuita. Bueno, ya estamos aquí en la Nacahuita, señores. Miren cómo está el cacao aquí. Acá en Altamira, señores, rico en cacao. Y acá vamos donde Evangelista, que está por acá, la esposa de, del amigo de mi hermano Rafael. Paco. De Pacoal. Evangelista, Dios me lo bendiga mucho. ¿Cómo se siente? Amén, amén. Un poquito más. Amén. Ahí está pelando su biberito. Ajá. Para hacer su desayuno ahí. Sí. Estamos aquí en la Nacahuita. Evangelista, ¿por qué le dicen a Nacahuita este lugar acá? Porque había un paro bien grandón. Y se desplomó. Parece que era tan viejo. Que se cayó, se arancó. ¿Y era de Nacahuita él? Era de Nacahuita y estaba ahí en el frente. Ah, sí. Ahí en la escuela. Sí. Ok. De frente yo fue porque quitaron todo eso. Oh. Wow. Ah, sí. Entonces, Evangelista, usted me estaba diciendo como que ustedes vivían allá arriba, en la loma. En la loma. ¿Cómo se llamaba esa loma? Bueno, decían, yo vivía en tantos sitios allá arriba. Sí, sí. Primero vivía en la llana arriba. Después nos mudamos para una finca que era de papá mío, sí. Ah, sí. Sí, ahí tuve la primera hija allá en la llana. Después tuve los dos otros en la finca. Ok. Sí. Finca de los secundinos. ¿Los secundinos? Sí, esa era la finca del señor de Enrique. Y mis hermanas la pudieron conseguir por mediación a la herencia que su mamá murió. Le tocó a ella. Ok. Ya usted sabe. Por mediación a mis hermanas. Entonces, después, nosotros salimos de ahí. Nos fuimos a donde le decían los chapines. Que ahí había un caserío grande. Y todo eso ya no hay nada. Wow, eh. Sí, ya no hay nada. ¿Alta mía tiene mucho para en realidad? No, sí. Son fincas allá. Ok. Sí. Pero nosotros luchamos mucho cogiendo café. Yo que trabajaba mucho en el café. Cogía, recibía el vidrio, le cocinaba el paguete, que era el, que era todo eso. Entonces, ¿qué fue eso? Ok. Y yo vaciaba abajo de esa pala de vidrio y cogía abajo. Y después en la tarde pasábamos el río y todo eso me dio. Y todo eso me dio. Sí. Y todo eso me dio a mi vida. Ah, ok. Entonces, luego las doctoras me dicen que son aún. Que tienen el pie. Sí. Ok. De que viene del pie. Sí, una usa. Oh. Sí. Entonces yo me estoy echando un gote. Uh-huh. Es decir, un... No me estoy poniendo más nada. No es. Sí, pues cosas que me tienen que poner. Porque no, no cambia, me pica todo. Y eso no me pica. Ok. Y ya está. No es fácil, ¿eh? No, en esta vida en realidad uno pasa por muchas pruebas, por muchas situaciones difíciles cuando una cosa es la otra. Ah, sí. Pero pedirle a Dios que nos ayude en realidad a luchar y a tirar para adelante porque no es fácil. No, en esta vida no es fácil. Y antes el café daba gusto recogerlo porque ahí estaba fofito que era de los compradores. Estaban más personas. Bueno, y usted recogía 100 o 200 cajones de café y ahí iba allí y lo vendía. Y así hacía lo de la mantención. Ok. Pero ya el café... Después que llegó la broca, la gente comenzaron a tumbar, la sembraría. Sí, ya está aparecido. Y ya está aparecido completamente. Wow. Es el señor de aquí que tiene un cuadrito por ahí. Bueno, aquí vamos entonces rumbo a la parcela de Pacoel Silverio. A la parcela de Pacoel Silverio, señor. Sí, señor, sí, señor. Vamos por aquí. Pacoel Silverio es el esposo de... De la doña. Aquí hay una mata de cerezas. Me está diciendo el muchacho que a esta mata le pregunté si le habían cortado como 100 frutas. Wow, eh. Me dice que... La cereza aquí, vean. Ve, ve, ve. Wow, eh. Mire esta mata, me dice que le han cortado más de 100 frutas, mire. ¿Más de 100 frutas? Mire, patrón. La pinta jaya. Sí. Le han cortado más de 100 frutas eso. La pinta jaya, mire la ahí. ¿Esta mata de qué es? ¿Nípero? Sí, de Nípero. Tiene uno ahí. Tiene uno ahí. Ok, ok. Me dice que hay sequita que no está lejos. Sí, aquí está, güey. Eh, eh. ¿Cómo está? Está bien, está bien. Eh, papá. ¿Para qué son los que son? No, no, no. ¿Ahí están los de Pacuá? ¿Para arriba? ¿De Pacuá? Güey. Muchacho, yo dije, no, allá adelante. Ok. Entonces, ¿para cuál se dedica solamente a lo que es la agricultura? Sí, a la agricultura. A la agricultura y a los grupos de sociedad. Esa es la colaboración de él. Miren cómo está ahí. Lleva para la vaca, ¿eh, mi hermano? Sí, señor. Hielba para la vaca. La cortan. Entonces, se la tiran. Lleva de corte. Hielba de corte. ¡Pacuel! 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 ¡Guau! ¡Aquí ando yo! ¡Aquí ando! Pero... Es lejos. No, si se escucha la voz de no está tan lejos, Rafa. Yo he caminado muchísimo, Rafa. Bueno, bueno. ¿Estoy impuesto a caminar? Bueno, pero tú tienes que poner una soga más suave. Déjame ver. Un hombre experimentado, ¿eh, Rafa? Claro. Un hombre criado, nació en el campo. Conocimiento ya de estas espinas. Un guerrero. No, me gusta esa actitud, Rafa. No, tú no tienes una actitud positiva ahí. Un hombre que a pesar de que está en los 40 años, mantiene... ¿40? Paso un chinchín, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo cuándo? 69. ¿70 años? 69, sí, señor. No, pues usted no sorprende, ¿verdad? Como Dios, señor ya, ¿eh? Arroyo de leche. 1955. Guau, ¿eh? Primero de junio. Mire, como anda ese hombre, vea, con 70 años. Y todavía, Rafa, habla un poquito de usted. Ya que usted, en realidad, es el anfitrión de hoy. ¿Usted nació, Rafa? En el Distrito Nacional, en Santo Domingo. Sí. Y la vida mía ha sido de más, no tanto la capital, sino el Ceibo, Higüey, la Romana, y así sucesivamente. ¿Cómo se, Rafa? Bueno, y de ahí, de un campo de Higüey, mi papá, que ya murió, fue a buscarme. Yo tenía a mi familia, caímos aquí, y gracias a Dios me he aguantado y sigo trabajando en mi agricultura, porque no me he cansado de eso. Que vamos a ir al conozco de Rafa hoy. Sí, señor. Que no pudimos ir. Tiene que ser perdido un buen ratillo, ¿por dónde tendrá? ¡Eh! Guau. Sí. ¡Anda, que está el café! ¡Anda, que está el café! Pero, cuando llueve aquí debe ser una corriente fuerte. Sí. Vamos a ver ese café de ese señor, las cuales están cortando café. Ah, pues, llegamos el tiempo perfecto, Rafa. Están cortando café y... Vamos para allá. Guau. Pero mire, mire, mire qué camino. Ah, bueno. Para acá pasan los mulos, Rafa, ¿eh? Sí, ya, sí. Bueno, no debemos de vitrariado, porque... Es un café. Sí, pero, que esto debe ser... Es un café aquí. Rafa, ¿cuánto año tienes que ir viendo en Altamira acá? Entré, llegué a Inver, en el 78. Y me trasladé aquí al campo en el 81. Ok. Sí. Rafa, ¿qué ha mandado un saludo al primo suyo? Sí, pero bueno... Precisamente... Vamos Radamé. Vi una colmelona que él está haciendo... En unos restaurantes... Con diferentes especies de comida, las cuales... Dice que no aguanta más la vacía, de lo lleno que está. Sí. Que él me dice que está aventado. Sí, que yo lo felicito por... El señor da esa oportunidad. ¡Ey! Por aquí está el hombre, Rafa. Por aquí tenemos al señor Don Pascual Silveño. Bueno, aquí estamos ya con Pascual, señores. Un guerrero. Mire cómo anda Pascual ahí con su... Con sus equipos. Ah, mucha gente le dice Macuto, ¿verdad? Sí, es un Macuto. Así es. Vamos con Pascual, señores. Un hombre reconocido aquí, Danacahuita. Y... Bien, deciste que es una parcela agrícola, de ciclo corto. Tiene queje de yuca. Cepa de plata, ¿no? ¿Esta es la parcela suya? Esa es una de la parcela. Póngase de este lado, para que está la parcela, para que... Sí, vamos a ver la piscela aquí. Yo voy a mostrar a ella. ¿Pascual? Y hable un poquito de usted, Pacual. ¿Usted nació... Nació acá, en Altamira? Vamos aquí. Vamos, para contestar esa pregunta. Ah, ok, ok. Allá hablamos, Pacual, ¿eh? Sí. Vamos, vamos a caminar. Hacemos. Señores, la gente de Altamira, miren, de verdad, que hay que admirarlo. Como les digo, he hecho varios videos aquí en Altamira y conozco a varias personas. Y de verdad que ama la tierra y la agricultura. Mano, me hiciera exportar. Y la tierra aquí es súper buena, ¿eh, mi hermano? ¿Pascual? Es regular, es regular. ¿Y si aquí tiene un taza de gallina, se pierde un poco así? A veces, que se pierde, ¿qué es esto? La gente. Mira, esta es la misma parcela, cruza de aquel lado. Pero me hiciste una pregunta, que donde yo nací, ¿quién soy? Primero te voy a decir mi nacimiento. Yo nací en una comunidad que le llaman La Llanada. Esa es una comunidad que fue habitada en el 1897. ¡Guau, eh! Y se conformó de 56 familias. La familia, el hecho de que hoy esa comunidad es un desierto que está avistada por haitianos, fue porque nosotros, me incluyo yo, a pesar de que salí muy temprano de allá, pero no pudimos conseguir ninguno de los servicios básicos, solamente una escuela que llegaba a cuarto curso. Y de ahí la mayoría de jóvenes tuvimos que emigrar. Yo emigré a Santo Domingo. En eso salí derrotado por la guerra del 65. Habláblanos de esa guerra, Rafa, ¿qué pasó en esa guerra? Bueno, ese día, 24 de abril, sábado, yo tenía una fábrica de equipe. Y esa fábrica ese día se fue a pique, porque nosotros teníamos nueve equiperos que salían a vender equipe. Éramos tres socios. Y en el 67 nos juntamos aquí, porque cada cual cogió, levantaba. Tú oyes que la gente habla aquí, pudiera, además, hacer una guerra, pero tú has estado en guerra. Si tú no has estado en guerra, no pide a eso. Entonces, de ahí salí, vine al campo a trabajar en agricultura con mi papá. Después fui empleado de varias fincas como administrador. Y en los últimos años me ha dedicado a la agricultura. Soy un ministro de la Iglesia Católica. A veces que los sacerdotes me dan la oportunidad de ponerme en vituario de ellos. Entonces, por ahí es que ando. Pero quiero decirte que cuando emigro de allá de la llanada, que bajé de la capital, migré aquí en el 84, aquí a la comunidad de Bajabónico Arriba. ¿Cómo era Bajabónico Arriba? Apenas teniéndole escuela. Yo me llevo el orgullo de que todos los servicios que existen en la comunidad de Bajabónico Arriba, ahí está mi cabeza pensante. ¡Guau, eh! Entonces, eso es mi orgullo. Soy un padre de cinco hijos. Tengo mi esposa casi con 60 años de casado. ¡Guau, eh! Y estoy abierto a cualquier pregunta que me hagan. No, gracias, gracias, Rafa. Bueno, Paco, en realidad es un honor conocer personas como usted que tienen valores y que son ejemplos a seguir, íconos de la comunidad. En realidad nosotros, algo que hacemos siempre en el canal es tratar de que esos valores que ustedes tienen se transmitan y que muchas personas que observan el contenido, tanto en el país como fuera del país, puedan seguir ese ejemplo. A mí, de verdad, algo que me llena de alegría y me llena de emoción cada día que hago un video con cualquier persona dentro de las áreas rurales es que veo que son gente trabajadora y que tiran para adelante. Mira cómo anda Pacoal, a pesar de que en realidad ya está en una edad avanzada, ¿verdad, hermano Pacoal? Mira, con relación a la edad, una persona tiene tres edad. La que tiene, la que se le ve y la que aparenta. Yo accidentalmente te voy a dar lo que es. Yo tengo 76 años. Ya lo hay, 76 años. Mira cómo él anda luchando. Pero quiero decirte que me voy de este mundo, no sé si es mañana o cuándo, pero me llevaré una gran preocupación, que no hay a quién dejarle este mundo. La juventud no teniendo, como deciste, hemos hecho mucho esfuerzo por dejar el repuesto y no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. ¿Usted no tiene ningún joven que le ayude aquí en la propiedad? No, porque los hijos míos, hay dos. Uno se dedica a la crianza de ganado, otro a la crianza de cerdo. Hay dos que son profesores y yo tengo que bufeármela con haitianos. Sí, con haitianos tengo que trabajar con ellos. Pero estamos en la batalla, estamos en la guerra. Yo decía en una reunión que tuvimos en Santo Domingo, que la juventud, o no tanto la juventud, los grandes jóvenes de las grandes ciudades creen que la yuca, la batata, la bichuela, el arroz, y todo eso se da en los supermercados, porque ellos van a los supermercados y lo encuentran lleno. Pero tú serás, me gusta la palabra tú, un privilegiado que te atreviste de la ciudad a venir a conocer el campo. Yo digo siempre que el atrevido es que se atreve. Yo te felicito por eso y espero que esta reflexión le llegue a más jóvenes que quieran conocer el campo. Así es, así. En realidad, Rafael, mi hermano Pascual. ¿Y cómo lo llaman este tipo de yuca? Mi hermano Rafael. A esa yuca hay una que le llaman Mocana, y esa es de la famosa judía. Oh. Sí. Pero seguimos viviendo parcelas. Sí, sí, claro, claro. Vamos a ver café. Sí. ¿Dónde fijemos? Sí. La parcela no está toda igual, porque los muchachos se han dedicado a la crianza de cerdo, y no se han ocupado de dar condición, pero de entramos pues donde es la posible. Sí, sí, sí. Entonces esto aquí también le pertenece, ¿también le pertenece? Sí. Muy bueno. Sí. Trabajó para ponerlo. Sí. Mira. Este es un barraco. Oh, ¿qué? Sí. Este es el barraco. Sí. Está fuerte, yo lo vendí, ¿eh? Hay otro que pesa el doble de ese. Ese está allá abajo. No, pero usted ve que es un ratoncito después, ¿eh? Sí. ¿Tú me echó un poquito de salón? Sí. Buena. Ah, pero son... Señor le bendiga, Señor le bendiga. Guau, sí, yo lo vendía, de verdad, su crianza, ¿eh? Térenlo ahí. ¿Papá, bueno, entonces ustedes venden los cerdo? Sí. ¿Mayormente en diciembre o el año entero? No, el año entero. Ya eso se va, ¿no? Un día de este. No, 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 está bonito. Yo lo vendí. Por acá. Mira, la puerca madre. Esa es una y acá hay otra. Por allá tenemos otra pocicla con otro animal. ¿Cuál es su vento que ustedes pueden aguantar este récord de estos animales? Bueno, ¿cómo decirlo? Con los mismos cerdos. Sí, con los mismos cerdos. Porque aquel pueblo come más, se lleva más consumo que una comida. ¿Usted sabe que la mamá fue la taico? 50. 50, ¿verdad? Sí. ¿Papá, cuál? ¿Y cuántas tierras tienen ustedes acá? Bueno, Esta paisela tiene 50 y pico de hectáreas. Ok. Bueno, hermano, no hay ni una lanza por aquí. Que no se ha desayunado, papá. Ey. Y ya para que no estemos cubriendo. Bueno. Y la yuca que veo aquí está cruda. Está cruda. No, en realidad nosotros íbamos parando en colmado, pero no pudimos. No, vamos a ver aquella paisela y nos devolvemos para atrás. Sí, sí, en este cacao, ¿verdad? Sí. La vía del campo de bella en Anacahuita. Sí. Altamira, República Dominicana. Pascual, ¿por acá viven personas? ¿Aca arriba? Bueno, por allá vive una familia y por este lado vive otra. Y un poco arriba hay una carretera que sube a los saltos. ¿Cómo le llaman los saltos de donde vivía el pompo? ¿Cómo le llaman eso para allá? ¿Cuál es el pompo? Vito, Vito. ¿Eh? Vito, Vito Gordo. Ah, sí. Eso es Pozo Prieto. Ah, yo he ido a Pozo Prieto allá donde... No, pero él está diciendo que era lejos de Pozo Prieto. ¿Dónde es Don Feli allá? ¿Usted conoce a Don Feli, verdad, Pascual? Sí. Sí. Un saludo para Felicia. Sí. Felicia porque me llevó para allá. Felicia Padilla. Ah, bueno. Sí. Eh, Pascual, entonces ustedes venden los productos, ¿verdad? Como la yuca, el plátano. Sí, sí. Mira. Guau, verán, qué precioso, ¿eh? De la bichuela. La bichuela comenzó a nacer. Pero tu maíz, ¿verdad? Eso es maíz. Sí. Ah, ya tienen el levantapájaro. Bueno, sí. Mira, una de mis preocupaciones en la agricultura es que ese cultivo de habichuela, a los 56 días, tú puedes mandar a la esposa a recoger con una ponchera, para hacer un morro, hacer lo que sea. Y hoy en día, una libra de habichuela está costando ochenta, noventa y setenta y cinco pesos. No es posible. No es posible. Con un cultivo que está tan rápido, que nosotros tenemos que estar comprando ese producto tan caro. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En el mil, en el mil novecientos setenta y uno, se hizo un censo y salió a reducir que la zona norte daba para mantener treinta y dos millones de habitantes. ¿Por qué es eso? Treinta y dos millones de habitantes. ¿La zona? Y ustedes se preguntan, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? En el país. ¿En el país? ¿No somos doce millones todavía? Todavía, aunque los ilegales no estén registrados, pero no llegamos a los doce. Entonces, hay que ver que es falta de administración, falta de política. Mira, nosotros, la provincia de Puerto Plata, si la memoria no nos falla, teníamos una chocolatera, teníamos dos ingenios, y qué otra cosa, la fábrica de pagueti, de fósforo, y todo eso desapareció. Aquí solamente se habla del turismo, y para tú accesar el turismo, tienes que saber inglés, y apenas sabemos un pacto del español, ¿qué hacemos? ¿Es verdad, sí? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Es así? ¿Verdad? Política y más política y esto, pero teórico y las prácticas, las prácticas estas. ¿Así es? Salimos de la teoría y nos metemos a la práctica. A la práctica, ¿verdad? Eso es así. Cualquier pregunta, esto es abierto. Sí, vamos a chequear el espantapájaro ahí. Entonces, mi hermano, ¿para qué usan el espantapájaro? Para aquellas personas que se preguntan. Ah, bueno, eso lo dice muy claro, espantapájaro. Eso es para espantar las gallinas, esto. Mira, yo aquí sembré ayerle un manicito. ¿Está? Eso es así. Cuando lava, te veis que cocecha, me avisa. ¿Cómo? Cuando lava, se ve lo que te vea, me avisa. Pero, Paco, en realidad va muy bonita su cosecha, de verdad. Que Dios la bendiga. Bueno, esperamos que así sea. Y ese maíz va hermoso, de verdad que sí. Y esto, ¿por qué no me hace esta pregunta? Ah, ¿la de la piedra? Sí. Sí, ¿por qué? Esta frontera aquí de la piedra. Eso es lo que es conservación de suelo. La barrera, tanto barrera viva como barrera muerta. ¿Cuánto digo barrera viva? Cuando la hacemos de caña, la hacemos de cualquier otro cultivo. Estas son barreras muertas porque son de piedra. No tienen vida. No tienen vida, pero eso es con doble propósito. Como doble propósito, que mientras tú organizas la piedra ahí, entre el medio de donde tú sacas la piedra, puedes meter la mata. O sea, lo otro es que todas las tierras que bajan de para allá, te las dejas ahí como abono. Pascual, ¿en realidad usted se ha preparado en lo que es el área de la agricultura? Yo soy un técnico agrícola. Sí, 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 técnico agrícola. Entonces, háblame un poquito, Pascual, de cómo se prepara un terreno para tener una buena cosecha. Bueno, mira, la preparación de este terreno, tú lo ves. Sí. Pero hay algo que te favorece y algo que te perjudica. Nosotros los que trabajamos, agarrados de la misericordia, de la voluntad de Dios, sembramos cuando llueve y acosechamos cuando quiere. ¿Verdad? Entonces, si no somos favorecidos con la lluvia, pedimos la cosecha. Sí. No vale que tú le hagas esto, no, no. Lo primordial es sacar toda la maleza y esperar que llueva. Eso. Así es. Y lo otro es seleccionar buenas semillas. Que si tú seleccionas buenas semillas, va a tener un gran beneficio. En la vida del campo es bello. HD. Sí. Y mire cómo estamos. Y en alta mía. No, 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 mire. Un hombre que todo es abrazo. Y mire cuántas áreas hemos caminado de él. Y todas están hermosas, todas con producción. ¿Para cuál todavía no está la yuca? Todavía no está. Ah. Sí. Esa yuca está de... ¿Qué es lo más grande? Usted saca un plantón de yuca, Rafa. ¿Para cuál? Bueno, hay plantones que me han dado veinte, veinticinco y hasta cincuenta libras. Ok. Sí. Ahí saqué yo un plantón de yuca por aquí, que me dio treinta y cinco libras. Treinta y cinco libras. Ahí nos vamos. Ya. Ya este terreno se está preparando esta parte para sembrar el cacao. Ajá. Sí. Ya de noviembre para adelante compramos las semillas. Si es posible meterle semillas de aguacate, ¿para qué? Sí. Con los tiempos, es el aguacate, aquí está el piñón. Sí. Yo veo que la... Esta fruta, ¿para cuál? Esta, ¿cómo es? La pitahaya. Ajá. ¿Pitahaya? Porque lleva tiempo para poder producirla. Sí, no, y eso tiene su época de siembra, de cosecha. Porque mire, esa mata está sembrada ahí. Sí. Sí. Este es el peón de un palo y la margen que se levanta. Sí. ¿Para cuál es el aguacate? ¿Tiene mucho aguacate sembrado acá? No, no mucho, no. Donde yo tengo una paisela por allá, que ahí sí hay mucho aguacate. Los aguacate aquí hay mucha mata, pero no hay fruto. Mira, yo soy un extranjero con el que yo trabajo. Ok. Sí. ¿Para cuál es el que gana una persona en un día de trabajo? Bueno, estos ellos están por ajuste. Ah, ok. Pero le pagamos 500 pesos hasta la 12 con una comida. Ok. Sí. O sea, el comandero viene saliendo con 1.000 pesos. Sí. No, eso es para ellos hacer su merienda. ¿Para cuál y el cacao? ¿Le ha ido bien con el cacao este año? Bueno, este año fue regular porque el café no hubo una mayor producción aquí de cacao, pero el precio fue bien. Ayudó. Sí, sí. El precio ayudó. ¿Quién está el café para cuarenta? Bueno, vamos a ver alguna mata de café por aquí. ¿Tú quieres pasar con el cacao? Mira como ya está el café acá. ¿Pas cuál? ¿Usted tiene una siembra específica de café? Mira, yo sembré 800 matas de café, pero acometí el error que le sembré cacao, pero yo la sembré como cerca viva allá abajo. Pascual, en realidad, yo me he dado cuenta, ando por los campos, ya que yo ando por todos los campos de Puerto Plata y fuera de Puerto Plata también, que el café en realidad ha disminuido de una manera increíble. Increíble. Háblenos de eso, Rafa. Usted que conoce, Pascual, bien la historia. Bueno, mira qué pasó. Hubieron dos factores, o tres. Vino la enfermedad que le llaman la broca. Y eso acabó totalmente con el café. Lo otro es que los productores de café ya no tenían quien le cogiera el café. Eso es una. Lo otro es que esa grande paisela de café, los dueños la convirtieron en pato para ganado. Era más rentable. En algún sentido, sí, era más rentable. Pero eso ha hecho que el precio del café haya subido enorme. Porque nosotros, en esta zona, esto era lo que se producía café. Aquí no se producía cacao, sino era café. Entonces, los grandes ganaderos lo que hicieron que cambiaron el cultivo de café por hierba, por pato, para ganar. Ok. Va a sacar una pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes venden el café al por mayor? ¿Cómo es el proceso para usted sacarle el beneficio al café? Bueno, ellos se venden por mayor. Pero, ¿cómo deciste? Este, yo lo aconsejo para el consumo de la familia. Ah, sí. Ok. Si hay alguien de la familia necesita, aquí lo tenemos. Ok. No, no, en realidad, hay que felicitar, señora Pacual. Necesitamos más hombres como Pacual. De verdad que sí, luchadores. De lo que es la agricultura. ¿Ese es racismo de Guinea? Sí. Vamos a cortarlo para allá. Venga, venga. Ven. Si tú... El lado abajo, el lado abajo. Abajo. Ahí te veo. ¿Qué es la agricultura? No me gusta por eso. No me gusta por eso. Ya, Pacual, Tere. No. Dele a... Esa es la vía del campo, mírenlo ahí. Un racismo de rulo, orgánico. Emano, Pacual. Eso, sí. El que se come eso está comiendo... Eso es la vida del campo. Un verdadero alimento. Déjame... Allá vio a su esposa, Pacual, pelando unas cuantas... Viandas de víveres. Sí. El rulo específicamente era que estaba... Yo no vi a Javier ayer, no, Pacual. Baje para abajo, tenía que ir con un burro. Llévate ese. Sí. ¿Cuál es su... Su víver preferido, Pacual? ¿Cuál? ¿Cuál es su víver preferido? El del suelo. Todo el del suelo. O sea, pero a mí me gusta la yuca más que el plato. ¿Cuántos ricos del suelo? Ahí va el macuto, miren. Ahí tiene Pacual. Su agua. Agua. Cacao. Y un machete. ¿Cuántos años tiene Pacual? Donde hace el macuto. Como cuatro años. Yo lo cambio siempre. Siempre. Eso hago yo siempre. Porque algo me hago. Yo no sé qué casualidad es el mundo. No. Vamos a bajar y para allá. Yo quiero... ¿Qué haces yo quiero que lleguemos? A la ceiba. A la ceiba de Bogufino ya. ¿Cuál? A la ceiba grande de Nibibor. Podemos llegar. De qué me estoy diciendo anoche. Esa mata va corriendo los 400 años. ¿Cuál? La mata de tu bebé va a salir. ¿Cuánto? Va corriendo los 400 años. No tanto. porque esa selva salió ahí después de la niega de de 1897 ahora se recuerda de la fecha como hoy por aquí tenemos la piña la cual aquí tenemos la piña no hay tiempos de pino no hay tiempos de pino un saludo para el hermano Rafa y su familia mi hermano Alberto mi hermano José Prado mi hermano Ramón un saludo para Eduviges y toda su familia ayer me llamó y estábamos hablando ellos no se pierden el programa no mata de roble de roble esa es la fruta que más se parece a la mujer ¿por qué? porque es dulce ¿es verdad? ¿sabes cuál es esa? la mandarina eso es nípero ah es nípero ah es tomate no, nípero así es así es en realidad nosotros hemos sido premiados que de una de las dos esposas dulces dulces porque hay algunas que son agres verdad o no? o son dos dulces bueno, hay un merengue que dice que las mujeres son como la naranja sí que una salen dulces y otra salen agres jajajaja sí ayer estaba recogiendo el café ayer ayer aquí sí ¿está por estar recogiendo para acá un minicato ahí? eso es para recoger Paco Ale, como usted es un experto en lo que es la agricultura en la cosecha y siembra de café muchas personas nos están observando todos los que no están observando mayormente les gusta su café porque a la gente todo el que le gusta el campo le gusta el café eh hablo un poquito de eso hermano Paco Ale como es eh el proceso para el café de principio a fin bueno vamos vamos al lugar de los hechos sí vamos por aquí ese es el grano de café después eh ahí está verde hay que dejarlo que se madure después que se madure se pasa por una máquina la máquina le saca toda la basura y deja el grano entonces después tiene un proceso que va el río a lavarlo para sacarle la miel lo seca ¿la miel? sí lo que sí la miel lo que nosotros le llamamos vulgarmente la baba ok no como aquel señor que luego te voy a hacer un chiste de eso eh eso después uno lo tira al sol lo seca después que está seco lo pila en un pilón que tiene otra cacarita más sí otra cacarita después entonces ya que está ahí grano en sí lo pone al fogón pone un caldero deja que el caldero se caliente lo echa y comienza a meñarlo meñarlo se pone negro ahí le echa el azúcar después de de que esté negro lo saca lo deja que se enfríe entonces coge un pilón y te ponte si tiene molino lo muele después de de molerlo entonces ahí está el café mete a la greca y está ¿cuál es el chiste que te voy a hacer? eh había un señor que tenía a su esposa él llega y la encuentra mordida pero él no tiene dientes entonces se amargó y se fue a un colmado a bebé y allá se puso de la voz y van y le dicen que la mujer tomó una decisión y se entrelazó vulgarmente se aholcó la mujer el hombre comienza a llorar pero botando mucha baba en el mostrador el comerciante le dice la baba dice y planchaba mi mujer también y planchaba también mi mujer quiere decir que mira ese es el proceso del café ahí está nosotros yo quise sembrarlo como cerca viva por eso lo ves que sembré y este me ha dado más resultados que que sembré dentro del cacao muchos resultados déjame dejar algo aquí porque no no puedo llevarlo para la casa no si hay que comer ustedes van a comer si han dejado alguna vámonos con Dios hermano usted no gatea saludo para el Carlos y yo ahí gateo mira bueno señoras vamos a ver si si yo me acuerdo cuando yo gateaba jejeje vamos a ver si me acuerdo vamos a tomar mandarina aquí para desayunarnos pues yo me he desayunado hoy no me he desayunado mi hermano Rafa creo que voy a instalar déjame ver que fue yo le he pedido le he pedido es mi hermano Rafa bueno mírela ahí que pasó yo le he pedido le he pedido le he pedido le he pedido señor el camarógrafo el camarógrafo está medio ah es que él está a una altura ya usted sabe en esa mata mandarina. No, no, estamos aquí, señores. ¿Ves los movimientos? Sí, sí. ¿Para cuál? Aparele la mandarina. Bueno, yo creo que para cuál es la única que alcanza madura es esta. No, pero allá arriba. ¿Esta? Sí. Tenga el palito. ¿No está bien? No, no. Tenga. Yo le caso. Señor, mire dónde está. Vea, esa que está ahí. Ah, pero usted tiene la vista de águila ahí. Sí, arriba, mire. Esa que está arriba de la cabeza suya. ¿También? Sí. ¿Pegado de la cabezadera o de la mata? De la mata. Y atrás, atrás es una que está grande. ¿Esa? Sí. ¿También? Ah, no, pero el hombre, señores. Venga, para. La vida del campo es bella, señores. Me acuerdo todavía. Me acuerdo para la mandarina. De cuando yo gateaba. Sí. Parte de lo que es la vida del campo, señores. Son cosas que dan vida. Que dan vida, mi hermano Rafa. Ahí está, miren. Miren. Mirenlo ahí. Miren la mata de mandarinas. Ese va a ser el desayuno de hoy, señores. Miren la mandarina. El desayuno de hoy, miren. Para que ustedes puedan ver. Miren. Miren lo bien que se encuentra don Miguel. No, no, no. Esto no tiene palabras. Yo, Pacoal, apenas tengo 29 años de edad. A pesar de que yo nací en un barrio, nací en la ciudad, desde niño siempre me llamó la atención la naturaleza. Cuando yo vi a una persona cosechando algo, comiéndose, eso me daba como fuerza, no sé. Y gracias al Señor, hace un tiempo decidí emprender este proyecto de la vida del campo de Bella, mostrar lo que es la vida del campo, darle importancia a lo que es la vida del campo. Es un abono, señor. Sí, es un abono. Y gracias al Señor. Deme un gajito a mí también. Y mi hermano. A mí me gusta que le encontre la pelada. Mi hermano no es Sala también. Dios me lo bendiga mucho. Él graba mucho aquí, de hecho, él en Altamira me ayudó con este proyecto. Sí. ¡Guau! Le voy a llevar una niña a mí que le encanta, y a mi esposa. Se siente que no hay más, está para seguir pelando. Párales una rapa, ¿eh? No me escucho la mano. ¡Guau, señores! Esto es vida. Esto es vida, señores. Así que, gracias por estar ahí, de verdad. Siempre. Aquí es otra parcela. ¿Ya te le pertenece otro dueño? Este le pertenece otro dueño. Ah, por eso te me hablo de la... ¿De la pared viva? Sí. Sí. Es como cerca viva. Cerca viva, sí. Cerca viva. Seguimos caminando para acá. No, 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 Rafa, esto no tiene comparación. Esto fue un orgullo que yo elegí. Oh, pero venga acá, mi hermano. La propiedad del señor y de mí donde él. No, no. Y la personalidad de mi hermano. ¿Qué podría ser mi abuelo? Bueno. O mi nieto. Es mi nieto. Sí. Él es el dueño de esta parcela. Estamos, señores, con Rafael Silverio. Rafael, entonces, ¿qué está haciendo ahora? Picando el cacao para adornarlo y en tres días lo pongo al sol. ¿Y entonces para sembrarlo? No, no, para venderlo. Ah, para venderlo, ok. Cacao y diferentes... No, puede ser como... Tiene como siete... Como siete usos. Sí. Hay varios, varios, varios. Hay chocolates. Hay chocolate, coco... Hay pino, hay pino. Hay borracha. Tiene varios usos. Sí. Aquí en el de Altamira hay una alta producción de cacao. ¿De cacao? Sí, sí, sí. Somos muy productores, sobre todo Altamira. Sí. El municipio de Altamira es uno de los mayores productores de cacao. Así es. ¿Y todo esto pertenece a Altamira? Sí, la zona de Puerto Plata, la zona de mayor producción de cacao. Muy bien, así es. Que era café, lo que te decía, era café. Era en plazo. Sí, sí. Vamos a seguir un plazo. Luis, noche... Nos vemos, mi jefe. ¿Qué? Que Dios me le bendiga mucho su propiedad. Gracias. Gracias. Esa casa hay otro vecino que está fabricando ahí. Eso es de recorso, de zafiro y que vivía para... Sí, 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 sí. Y que vivía para... Para disfrutar. Sí, sí, sí. A ver, entonces nosotros salimos aquí a la casa de... De Pacoal. ¿De Pacoal? Sí. De la casa de nosotros y subimos por... Ah, porque le dimos la vuelta afuera. Sí. Es que es la noche, Rubén. Sí. Ah, porque esto no es como... Es que esto no se va porque la gente... Sí. Mire que esto es lente de Yautía, eh. Ah, sí. La Vía del Campo es VHD, señores. Sí. Mostrando lo que es la Vía del Campo aquí en República Dominicana. Pascual, ¿esta es la malla de burro? Sí. Esta me dicen que es muy buena para los parásitos. Pero la frutica. La frutica, sí. Sí, muy buena. Como que se tuve esta, ¿verdad? Sí, sí. No, no hay que tostarla. Pero para los parásitos, esa es buena, pero la de oásima es excelente. Ok. La fruta de oásima. ¿El té? No, macarla. Si quieres ver el verraco. ¿El verraco? Sí, el otro verraco. Ah, sí, sí, lo podemos ver. Que tenemos por aquí. Vamos por aquí ya, porque nos fuimos. Vamos para allá. No, 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 no fue por aquí. No. ¿Vamos por aquí? No, 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 no fue por aquí. Ese está nuevo, ese es de mayo para allá. Buenas. Buenas. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor, una pastilla de zapote, mire, eso no tiene comparación. Mira, hermano, Rafa. Está bonito, está bonito. Dios bendiga a todos, todos los que hemos visto y yo estoy la conservando. Mira, a este le falta un 50% de su desarrollo. Mire eso. Un 50%. ¿Qué es el pacote que sea grande, grande? No, no. ¿150 pesos? Sí. Esa es la que, Rafael, la que, la que le hace daño. Ah, no, la que yo digo es peor. No. ¿Y para qué? Para que cuando la lleve ya se entera a Puerto Plata. Las señoras la pongan en un... Ah, sí. ¿Es una orquídea silvestre? Sí, es una orquídea silvestre. Mira. Ahí, bendito. Miren lo que te digo de ese animal. Miren, no, no. Miren, miren qué pequeñito es. Coite es una orquídea de llama. Llama, llama. Llama. Sí. Se la tira atrás, atrás, atrás. Eh, guau. Oye, pero este bajaraco, este bajaraco, está fuerte. Ahí, padre, miren eso. Entonces, por ese callejón que ustedes subieron. ¿Para cuál? Los ceros tienen sus clasificaciones, como la vaca, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué raza es ese ceros? Ese es de raza... Y ahora, se me fue. No me recuerdo. Miren qué dijo que subimos ahí. Ahí está el callejón, sí. O sea, que prácticamente le dimos la vuelta, señores, miren, así. A toda la propiedad y bajamos por ahí. ¿Esta planta se me parece medicinal? ¿Cuál? Sí. ¿Ah, es Anamú? Sí, Anamú, sí. ¿Anamú? Así se dan los guineos acá. En Altamira. Bueno, ya aquí hemos salido. ¿A lo que es la casa? Por aquí, porque ustedes pasan. Aquí vive mi familia entera. Ah. Mi hermana, mi prima. Una hija, un hijo. Aquí vivimos todos. Ok. Sí. Pero, señores, este es racismo. Ay, pero qué racismo. Usted tiene pocas semillas, ¿de esto? ¿De eso? Sí. No, ellos echan mucho. Yo estaba hablando con Manuel. A ver si yo consigo. Mire, 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 mire. Sí. ¿Este qué le dicen? ¿El de las mil manos? Media mata. Media mata. Media mano. Mire, el tamaño. Media mano le dicen a este. Sí, media mata. Media mata. Ah, escuché media mano. Media mata. Media mata. No, no, no. En realidad, señores. El campo, de verdad, es diverso. Porque, mire, estamos aquí a plena carretera, miren, como pueden ver. Sí. Y miren el tamaño de esta mata. Estamos en la calle. Eh, mi hermano. En vez de decirle mi hermano, voy a decirle mi abuelo. También está. Rafa, es mi hermano. Y Pascual, es mi abuelo. Sí. Pacual, ¿y cómo era esta comunidad en tiempo antaño? Cuando ustedes se mudó aquí por primera vez a la Macaguita, ¿cómo era? Bueno, primero, aquí no había luz. No. Aquí no había aguas. La escuela era una engramada que daba una clase. Y cayéndose. Eh, la, los caminos vecinales, eh, era el muslo de caiso para unos novences. Y, y así, sucesivamente, no había policlínica, era el que había querido. Eh, medios de comunicación. El primero que se comunicó con la gente de aquel lado de ese río fui yo. Sí. Con un radio de, de once metros. Que tenían y con ese radio nos comunicaban. ¿Y cómo era ese radio? Un radio de, de once metros con una antena. ¿Una ponía? Sí, una ponía. Oh, mira. Yo instalaba una antena ahí. Le ponía a tus radio y me comunicaba con la gente de España, la gente de, de Venezuela, de todo el mundo. Con todo el mundo. Cuando ese río estaba hondo, venían, baisas de mujeres, para que yo les llamara a casa de familia. Ah. Sí. Por el radio. Por el radio. ¿Llamaban al radio Santa María? No. ¿Por la comunicación de no? Aparecían colegas que tenían teléfono, lo que nosotros les llamábamos, una vía 500, le pedían, no sé, le pasaban los mensajes y se comunicaban, así. Guau, ¿eh? Sí. Sí. Guau, ¿cómo decían? Guau, ¿cómo decían? Guau, ¿cómo decían? Pero hemos pasado bien, de verdad, aprendimos muchísimo con usted. Hoy conocimos lo que es el término cerca muerte y cerca viva. Sí. Y de verdad que le decíamos en el señor que le permita cumplir muchos años más de vida para que siga trabajando, Pacuar, de verdad, porque usted es un ejemplo así. Sí, de verdad que sí. No, y hay que seguir, mientras estemos respirando hay que seguir trabajando. Hay que seguir, sí. Espero que todo me gusta el momento. No, 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 Pacuar, no, Pacuar. Sí, que... Estamos pasados bien, de verdad que sí. De verdad. Un millón de gracias. Y denle un saludo, Pacuar, a toda esa gente ahí y un consejo final ahí para los hombres, Pacuar. Bueno, el primer consejo para los hombres es que quieran a las mujeres, que no las maten, que piensen que son hijos de una madre que dura nueve meses con un hijo entre el vientre para servirle a la patria, donde quiera que haya un hombre triunfador, detrás de ese hombre hay una madre, que no la maten por caballar, que busquen ayuda psicológica y a la juventud. Y de Dios primordialmente, ¿verdad? A la juventud, a la juventud, que busquen de Dios, que antes de hacer la cosa que tengan ese temor de Dios, y todo el que tiene temor de Dios, camina como Dios, usted y yo lo queremos. Amén, así es. Gracias, Pacuar, de verdad. Lo que es, siempre. Bueno, Rafael. Este es el cacao, miren. Ya que lo tienen en proceso de secamiento. Eso secamos, porque cuando esté seco, entonces le quitan esta cacarita de arriba. Esta de arriba. Y ahí va a quedar en el grano, miren. Y ahí queda en el grano, lo hacen cualquier tipo que quieren hacer. Mírenlo ahí. Si a alguno de ustedes les gustaría el número de Pascual, para, si les gustaría visitarlo acá, o algún consejo de agricultura. Pascual es un experto en agricultura. ¿Puede dar el número, Pascual, ahí? El número es 849-850-6422. Ahí está. Pascual. Pascual, ahí está. La anacahuita de Altamira. Sí, Altamira.